1, 2, 3, 4 Hola, qué tanto, buenas noches a todos La gente que nos acompaña Es un honor para nosotros Estarnos presentando por primera vez Entre todos ustedes Queremos un 21 pocas regrinas Orduosamente oaxaqueñas Perdón ustedes Arrancamos con esto que suena Y dice así Ay, 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 chiquitito Y así suena un pocas regrinas ¿Quién dice que ando logrando? ¿Quién dice que ando gritando? Que me muero con tu amor Tus amores que ando tomando Y solo ando navegando entre copas el licor ¿A quién has contado que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Me juré a hacer cuenta que fuimos tu y yo Dos hojas y el rumbo que el viento arrastró Y que se escuche cuando se brinda el mar Yo sé que fue vacinar Cuando te tuve abrazado contigo te hacía topar Sentiste que te besaba Y luego que espinabas empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Para qué andas contando que ya te perdí? Me juré a hacer cuenta que fuimos tu y yo Dos hojas y el rumbo que el viento arrastró Eso, a ver dónde son mi gente de Oaxaca Eso Para toda esa gente que nos acompaña Es un humor y un orgullo Sino que todos ustedes Eso, para toda esa gente del Estado de Guerrero Para el maestro de portados Para toda esa gente de Oaxaca De San Pablo, tu gente está plaseando Eso, mándenos un paludito Nosotros estaremos Andando claro que sí Eso Tenemos el trama que suena Y dice sí Dime, 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 adiós por tu amor Yo te quiero de mi honor Que no te amaré muy lejos Porque no te voy más lejos No te dejo de querer Y no te dejo de querer Llevo aquí en mi corazón Y ahora te escribiré Para que sepas en mí Porque yo me encontré Siempre pensarás que ahora estoy aquí Cuando llegues a esas plantas y él no las conmigo Ellas han de florecer Mientras juegan en esa Para que fuertes el ramo cuando te llevan atrás ¡Vamos! 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 No te quiero reivindicar Que no te doy de volver No te van lejos No te dejo de querer Eso que se escucha fuerte ese grito Eso, eso va con mucho cariño Para todos ustedes esto que suena Y dice así ¡Ay, ay, 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 chiquitito! ¡Ay, ay, ay, chiquitito! ¡Vamos! Pero te juro que no te saludas Porque te dije muchas veces que te amaba ¡Ay, ay, ay, qué rico! Te voy de volver sin ti Y yo te doy de volver Porque mi amor no sé, no es que eso tú lo quieres Y de ese día te guía otro que Si te dije te quiero es porque siempre te decía No quiero quererte jamás Porque mi amor no a perderse otro que Estoy sincero a la serie que lo sabe Estoy agradecida por tus noches de placer ¡Ay, ay, ay, chiquitito! ¡Ay, ay, 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 ay! Te voy a ir a mí Y soy contigo que no entiendas bien Que no te creaste y que no te queré Pues en tu caso, por ser la más creída Te dejé que te amaba y que sin ti no vivo más No quererte jamás Porque yo no lo hice y no sé por lo que eres Antes de ti había aquí y otro que eres Si te lo que te quiero es porque siempre te decía Pero no te dejé jamás Porque mi amor me ha perdido, no querés Que soy sincero al hacerte lo sabe Que estoy agradecido por tus noches de placer Eso, ahí va con todos ustedes Petición, mirando, petición, visitando Eso que suena Eso, para toda esa gente allá de Guerrero Todo el bueno y bonito, ya Que soy sincero al hacerte lo que eres Yo soy sincero al hacerte lo que eres Yo soy sincero al hacerte lo que eres Y me dicen el camarón porque cambio de color Cuando están así porque no tengo color mejor Camar, 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 camar Yo soy sincero al hacerte lo que eres Camar, 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 camar Yo soy sincero al hacerte lo que eres ¡Uh! ¡Eso es bonito, viva! ¡Un rico! ¡Ok, bueno! ¡Peñado, abogado, camar, camar! ¡Por detrás lo que eres Que soy sincero al hacerte lo que eres ¡Sí,ふふ livelos, viva! ¡Anjos, viva! ¡Ahora! Yo soy sincero al hacerte lo que eres Hey, pues le por chuva y JAMAR chen Parasime,uku No me rosa, no tengo rojo, no tengo miedo a mi Con las manos, no me pierdas, no me pierdas Y transparente también soy Cámara, 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 cámara Yo soy Cámara, 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 cámara Yo soy Cámara, cámara, cámara Cámara, cámara, cámara Yo soy Cámara, 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 cámara Yo soy Cámara, 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 cámara Yo tengo rojo, no tengo rojo, no tengo miedo a mi Con los colores, no me descanso, no me quiero que ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal!